No debemos vivir con miedo, ni a la muerte ni a la vida, porque eso nos quita libertad y si no somos libres no somos felices. Pau Donés es un compositor, cantante, guitarrista y escritor que fundó y lideró una de las bandas más populares de todos los tiempos, Jarabe de Palo. Una agrupación que ha dejado un legado indiscutible en el mundo del rock en español con grandes éxitos como La Flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito. Estas canciones emocionaron a millones de fans en todo el mundo y dejaron una huella imborrable en la música. Pau trabajó con grandes artistas a lo largo de su carrera, cantó con Pavarotti, Celia Cruz y Antonio Vega y en su faceta de compositor escribió temas para Ricky Martin y actuó con Alanis Morissette y Julieta Venegas, entre otros. Pau Donés siempre miró la vida desde un lado positivo y de cada una de sus experiencias, buenas o malas, aprendió una lección y trató de comunicarle eso a sus fans y al mundo en general. Y si alguien podía comunicar esto, ese era Pau Donés, porque su vida no fue fácil. Sufrió el suicidio de su madre cuando era adolescente, se acercó a las drogas y padeció un cáncer de colon desde el año 2015. Una enfermedad que tristemente le quitó la vida el pasado 9 de junio de 2020 a los 53 años de edad. Pero Pau Donés era un amante de la vida y en este video quiero hacerle un tributo hablando de él, de su carrera y del mensaje que compartía y que nos dejó como legado. El cual creo que es uno que definitivamente tiene que ser escuchado. Mi nombre es Ailed y espero que este video les guste. Siéntanse libres de dejar sus condolencias y pensamientos en la parte de los comentarios. Sin más, empecemos con este video tributo a Pau Donés. Yo lo digo en el libro, mi vida está escrita a fuerza de fracasos. Y estoy encantado de haber llegado a los 50 años con tantos fracasos, siendo el campeón del fracaso. Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966 en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Según indica en su libro autobiográfico, 50 palos y sigo soñando. Aunque algunas biografías sitúan su nacimiento en Montanuy, un pueblito del Pirineo de Huesca, de donde es originario su padre y en donde él vivió algunas etapas de su vida y compuso muchas de sus canciones. El nombre de su padre es Amado Donés, quien trabajaba en un banco en la ciudad Condal y el de su madre es Nuria Sirera. Amado y Nuria se mudaron a Barcelona poco tiempo después de casarse. Tuvieron cuatro hijos, Pau, Marc, Bernat e Isabel Donés. Creció en Barcelona, era un niño muy travieso y a finales de los años 60 fue diagnosticado con dislexia e hiperactividad. Era muy trasto, pero mi madre también se dio cuenta que poniéndome música me calmaba cantidad y que sea por eso soy música ahora. En este tiempo la gente pensaba que la dislexia y la hiperactividad tenían que ver con la capacidad intelectual de las personas. Es por esto que Donés sufrió de bullying y más de uno le dijo que no iba a llegar a nada en la vida. Sería su madre quien le inculcó su pasión por la música ya que se la pasaba escuchando vinilos antiguos. Ella también sería quien le regaló una guitarra cuando tenía 12 años y después de eso es que empieza a desarrollar su vocación artística y a los 15 formó su primer grupo llamado J&Co Brandt y lo hizo al lado de su hermano Marc, pero más tarde cambiarían el nombre a Dentaduras Postizas. Cuando tenía 16 años, específicamente una semana después de su cumpleaños, su madre se suicidó. En su libro 50 palos y sigo soñando, el cantante relató esta situación de la siguiente manera. Pasé de sentirme mayor a serlo. En un segundo pasé de ser un idiota adolescente a un adulto menos de edad. La muerte de una madre. Menudo palo. La lección fue severa pero definitiva. El sentido de la vida cobró la importancia que en realidad tenía y que yo, hasta el momento, no le había sabido dar. Sufrí un dolor insoportable, un miedo atroz e infinito. ¿Cómo se podía vivir sin madre? Nunca nadie me dio una lección tan poderosa y si soy lo que soy es gracias a la fortaleza que mi mamá me transmitió de forma tan dura y fulminante. Como su padre tenía que trabajar para llevar dinero a la casa, Pau, al ser el mayor de cuatro hermanos, pasó a hacerse cargo de sus tres hermanos menores. Pero las cosas no fueron fáciles para Pau después de la pérdida de su madre ya que después de esta llegaron sus coqueteos con las drogas. Esto también lo relató en su libro en donde escribió A pesar de todo lo que le sucedía, Pau se licenció en económicas y empresariales en la Universidad de Barcelona mientras trabajaba de lo que podía. Fue camarero, botones, modelo y economista. En esta época compaginaba los conciertos en locales nocturnos con su trabajo en el departamento de cuentas de una agencia de publicidad. Con el sueldo de la agencia de publicidad se compró su primer equipo de grabación que incluía una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra eléctrica, lo que era suficiente para musicalizar sus primeras canciones. En 1995 forma Jarabe de Palo junto con Alex, Jimmy, Jaime, Jordi y David, más todos los otros músicos que en su momento participaron en la vida de esta agrupación. Sobre esto también declaró Monté un taller de escenografía con mi hermano Mark, empecé a componer los primeros temas y a los 30 presentamos las primeras demos y grabamos el primer disco. Ese mismo año la discográfica Virgin se interesó en lo que Jarabe de Palo tenía para ofrecer y en 1996, después de un viaje a Cuba, sacaron su primer álbum titulado La Flaca. La canción con el mismo nombre le dio la popularidad al grupo en todo España y en países como Francia o Italia donde vendió más de 100 mil copias en pocos días. Con este álbum recibió el premio Amigo al Mejor Artista Revelación Español en 1997 y el premio Ondas en 1998. Su segundo disco Depende salió a la venta en 1998 y después del éxito de La Flaca consiguió llegar al mercado internacional con este segundo álbum. En un mes de ventas fue disco de oro en Uruguay y en tan solo una semana en Puerto Rico y Estados Unidos. En este punto la fama era más que evidente y las canciones de Jarabe de Palo se escuchaban en muchos lugares del mundo. En 1999 Jarabe de Palo recibió un disco de Diamante por la venta de más de un millón de copias de sus dos primeros discos La Flaca y Depende. Dos años más tarde presentó De Vuelta y Vuelta y después de romper con su discográfica Virgin en 2003 publicó Bonito. Después de esto vinieron Un Metro Cuadrado en 2004 y Adelantando en 2007. Y les valió la nominación a los premios Grammy Latino por Mejor Álbum Vocal Pop Duo o Grupo y a los Grammy por Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo. En 2008 Pau abre junto con su grupo una discográfica llamada Tronco Records, un proyecto que define como la República Independiente de Jarabe de Palo, un taller de música donde las canciones y las ideas son lo principal. Un año más tarde Jarabe de Palo lanzó su primer libro disco, Orquesta, Reciclando, en el que incluía 15 nuevas canciones junto a sus temas más populares. Este libro disco ganó el Grammy Latino a la Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. En los años siguientes sacarían Y Ahora Qué Hacemos y Somos, que fue nominado a tres Grammys y es que prácticamente todos los álbumes del grupo tenían por lo menos una canción que se volvía un hit musical. En 2015 Jarabe de Palo preparó una gira por América y Europa, la cual tuvo que ser cancelada ya que fue cuando se le detectó el cáncer de Colón a Pau Donés. Está muy cansado y entonces me hicieron los análisis, lo típico, yo nunca he ido al médico, no me hacía falta, era un tipo fuerte y tal, cagada, tenía que ir al médico en su momento. Y como no fui, el día que fui estaba hecho polvo, vieron que estaba anémico y detectaba el cáncer de Colón. Del Colón había después una manchita por ahí, que no, que no, que no, al final que sí. Y me sacaron en 40 días, creo que fueron 12 tumores del hígado. Pau tuvo que ser operado dos veces y comenzar a recibir sesiones de quimioterapia, pero como ha hecho con todo, trató de ver el lado positivo de las cosas. Pau escribiría, Aún a sabiendas de que el cangrejo puede matarme en cualquier momento, también me ha dado una perspectiva única que me ha hecho ser más consciente de la vida que llevo y del tiempo que tengo. Por contradictorio que parezca, el cáncer me ha dado momentos gloriosos de una clarividencia brutal, de una emoción como nunca antes había sentido. El cáncer también lo volvió a acercar a su hija Sara, quien nació cuando Pau tenía 30 años. En ese momento, él sentía que no estaba preparado para ser padre y sus giras, conciertos y discos lo mantuvieron alejado de casa y no le dedicó el tiempo que le hubiera gustado a su hija. Un año después comunicaba que estaba limpio de cáncer o el cangrejo, como lo llamaba él. Pero en febrero de 2017, Donés explicó que se le había detectado un nuevo tumor en el peritoneo y escribió una carta pública en donde puso, El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Pero también anunció que pasara lo que pasara y dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe de Palo volvía a los escenarios. Durante ese tiempo publicaría Humo, canción que habla de lo que estaba viviendo con su enfermedad. Sí, es una canción de amor a la vida, básicamente Humo, ¿no? Y efectivamente, la vida es no hay ahora. Esto lo decía una mía mallorquina. Esa vida es no hay ahora. A pesar de las noticias en torno a su salud, decidió seguir con sus planes de la gira de presentaciones del álbum de Jarabe de Palo, 50 palos, que celebraba los 20 años de la banda, y de su libro 50 palos y sigo soñando que era una manera de celebrar sus 50 años de vida. En julio de 2018, el líder de Jarabe de Palo anunció que ponía una pausa en su actividad profesional para centrarse en su vida personal. Tan pronto concluyera su gira en enero de 2019. Donés explicó que deseaba estar más tiempo con su hija y su familia, aunque garantizó que no significaría un adiós definitivo a la música. Bueno, como muchos ya sabréis, este año vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la música y, bueno, quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas, ¿no? En 2019, Pau se fue a California junto con su hija, aunque no dejó de componer, y volvió a Barcelona para ofrecer dos conciertos benéficos para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. En marzo de este año apareció con un video en el que cantaba en el balcón de la casa la canción Los Ángeles Visten de Blanco para apoyar a los médicos que combaten el coronavirus. Y en abril publicó un video anunciando su regreso. Así que, aquí estamos de nuevo. De momento, volvemos con descrito nuevo. Si el coronavirus nos permite, en un par de semanitas o así, estamos cenando el primer sencillo. Y así fue. A finales de mayo publicó el videoclip del tema Eso que tú me das, un avance del nuevo álbum de jarabe de palo, Tragas o escupes, el cual originalmente estaba pensado que saldría en septiembre, pero el estreno se adelantaría y se publicó en mayo. Eso que tú me das es una oda al amor que Pau recibió de todo el mundo durante los momentos más difíciles de su enfermedad. Y al ser una oda al amor, su hija Sara aparece bailando en el video musical. El 9 de junio, su familia informó sobre su muerte por medio de un mensaje publicado en las redes sociales de Jarabe de Palo. La familia Donés, Sirera, comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. En sus conciertos, Pau decía una frase que su madre le repetía iba así Hay que vivir rabiosamente, en presente que la muerte ya vendrá. Y eso era algo que Pau comunicaba en cada canción, en cada entrevista y en cada oportunidad que tenía. Y a pesar de los palos que recibió en la vida, consiguió lo que se propuso. Vivió de su pasión que era la música, dejó un legado indiscutible en el mundo del rock en español y compartió un mensaje de amor, optimismo y magia que creo que debe de ser escuchado por todo el mundo. Definitivamente su muerte es una pérdida terrible, pero recuerden que no se va el que se muere, se va el que se olvida. Y Pau Donés es uno de esos artistas y seres humanos que no será olvidado. Gracias por haber visto el video, siéntense libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Bye!